No importa el país, no, 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 no. Los siguientes sonidos significan, oh sí, qué rico, en cualquier idioma. Pochino degenerado. Tengo entendido que Akira Toriyama detestaba a Vegeta, no le gustaba ese personaje, así. A mí siempre me ha gustado más Vegeta que Goku, pero vamos, es percepción mía, es más, en Fortnite solo me compré a Vegeta, no a Goku.